Recuerdo la última vez que visité Asturias. Fue a finales de junio del 2020. Un suceso que marcó a todos. Regreso a sentir en mi interior esos momentos gracias a las fotografías, que me ayudan a recordar. Busco en mi banco de imágenes y empiezo a recordar. Piel de gallina, cuántas vivencias, el viaje junto a Miriam, descubrir la costa asturiana junto a Manu, el primer baño en la costa escarpada, antes de adentrarnos en picos de Europa. La cámara de fotografías me ayuda a viajar, recordar momentos y experiencias. También me ayuda a seguir hacia adelante. Es momento de volver a Asturias. Capítulo 33. Volvemos a nuestra continuidad y con los destinos de experiencias fotográficas en la naturaleza para 2024. Quédate, que te lo contamos. Como siempre, gracias por estar ahí, en el otro lado. Si nos habéis descubierto últimamente, somos Xavi y Gorka, y nos gusta hablar de fotografía de naturaleza. Nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify, las plataformas de videopodcast que más te gusten. Pero no antes empezaremos este capítulo sin saludar a mi compañero y amigo Xavi, que creo que está por algún lugar de este planeta. ¿Qué tal estás, Xavi? Buenas tardes, noches, Gorka. Pues sí, ando por Madrid. Ya sabéis que tengo un proyecto en marcha en Madrid y estoy en Madrid. Todo bien, todo bien una semana más grabando. Y vamos al lío porque el capítulo de hoy, con ese destino maravilloso al que vamos a ir ya mismo, nos está esperando. Asturias. Destinación conocida por los dos, vivida y fotografiada. Tú comentas que lo descubres en 2020. Por lo menos es lo que nos acabas de contar en la entrada. Yo piso por primera vez Asturias, digamos, de manera adulta y consciente en 2022. O sea, todavía más tarde que tú. Y vuelvo en 2023. O sea, quedamos fascinados en un puente de aquellos largos, que me escapó con Montse, y nos quedamos tan encantados que tuvimos que volver en verano del año pasado para hacer otra parte de la costa asturiana. Así que es un sitio para volver continuamente. A ver, se me ha cortado la respiración cuando me has dicho descubriste Asturias en 2020. Y la verdad es que no recuerdo, tendría que volver a hacer el ejercicio de cuando preparaba el guión del capítulo de hoy, si había estado antes o no. Y la experiencia me dice que, bueno, que vas al banco de imágenes, lo buscas, y si te salen, pues has estado. Y si no, no sé si ya empiezo a tener un poquito, con todos los respetos de demencia senil o qué, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es, pues bueno, hablemos de fotografía, compartamos fotografías de tu reciente viaje, el del 2023. No sé si las fotografías sobre las que hablaremos hoy son de ese año, son de otro año, pero lo importante es que estamos aquí para hablar de Asturias, de que viajaremos a nuestra primera experiencia fotográfica de 2024 a finales de este mes de abril, y que si alguien de los que nos escucha se quiere venir con nosotros, pues que hay plazas disponibles y que lo mejor que puede hacernos es escribirnos, ¿no, Xavi? Sí, por supuesto. Y para daros un poquito de ganas, un poquito más de ganas, si no las tenéis ya, os vamos a enseñar algunas de las imágenes, que como bien ha dicho Gorka, son del año pasado, del 2023, en esa escapada un poquito más larga, ¿vale? Y ahora os voy a compartir algunas imágenes, así que los que estéis solo escuchándonos a través de Spotify o de Apple Podcast o de cualquier plataforma de podcast, os animamos a que saltéis al canal de YouTube y podáis ver algunas de las imágenes y algunas de las localizaciones en las que nos moveremos. Lo que estáis viendo en pantalla, y ahora entra la Gorka a comentar también imágenes y demás, pero nosotros, igual que en esta experiencia, hicimos base en Riva de Sella. La idea es hacer base en nuestra experiencia fotográfica en la naturaleza de 2024 en la zona de Riva de Sella, cerca de Riva de Sella, porque es una zona de la costa que lo veréis ahora muy rápidamente. Para mí es muy muy bonita. La otra parte de Asturias, tirando más hacia Galicia, también es preciosa, pero la parte de Riva de Sella hacia Cantabria me fascinó. No sé si fue la suerte con las luces, etcétera, etcétera. No lo sé, pero me encantó. Así que hemos decidido que esa será la zona de esta experiencia y os animamos a que saltéis a YouTube, lo veáis y os acabéis de decidir para veniros unos días con nosotros. Lo que estáis viendo, y ya no me enrollo más, es Riva de Sella. Es una de las playas de Riva de Sella con una caída de sol. Esto es, creo que estuvimos en julio, creo. No lo sé, pero se ve una de las playas con una luz muy suave y con gente paseando y bañándose en la playa rodeada de naturaleza. Algunas casas y naturaleza. Bien. Yo veo una luz que entra por la izquierda, el mar Cantábrico a la derecha, con la marea baja, que también es una de las cosas que hablaremos en esta experiencia fotográfica de la naturaleza en Asturias, cuando fotografiar combinando dos elementos importantes, ¿no? La luz y las mareas, porque aquí entra otro factor. Por suerte, con los dispositivos móviles de los que disponemos prácticamente todos, tenemos aplicaciones y webs de consulta de todos los tipos. Podemos saber por dónde va a salir o por dónde se va a poner el sol, pero también podemos saber exactamente en nuestra localización cuál es el periodo de las mareas. Si estamos en Pleamar, en Bajamar, o si estamos en un periodo entre mareas, ¿qué está pasando? Si está subiendo o si está bajando. Y esas aplicaciones nos facilitan muchísimo la planificación de esas fotos. En este caso, como bien dice Borca, a esas horas estamos en un periodo de Bajamar. Yo realmente la veo bonita, pero la veo como una fotografía de julio, como tú comentabas, cuando fuiste tú en un último viaje, pero yo recuerdo de las fotografías que hemos seleccionado. Enséñanos algo más, Chave. Esto, aunque parezca el Caribe, esto sigue siendo Asturias, fue una playa que descubrimos de casualidad y llegando a la playa encontramos este mirador y dijimos no puede ser, o sea, no puede ser estos tonos de verde, de azul, a un día sin una nube y prácticamente confundes los colores entre la vegetación, el agua, el bosque, el cielo, esos tonos verde-azulados por todos lados que dijimos, madre mía, qué cosa más bonita. Y realmente no parece una fotografía de una costa tan salvaje como puede ser la costa Cantábrica. O sea, sinceramente parece una, a mí me recuerda a fotografías de playas mucho más cálidas con esos tonos de aguamarinas y demás, con esos azules. Desde mi punto de vista, esto es una fotografía vertical, no sé si lo has comentado cuando describías la fotografía. Es una fotografía vertical en el cual tenemos unos helechos en el primer plano, en el cual nos dan mucha perspectiva y me conduce la fotografía, o sea, la mirada, perdón, hacia la izquierda. Me llama mucho la atención esos árboles que no sé si son eucaliptus tan característicos que han utilizado para repoblar y para la industria de la madera en toda la zona Cantábrica, pero luego esa entrada de mar me ha reventado la cabeza y digo, jolines, porque sé que Xavi no me va a poner en la carpeta una fotografía del Caribe, pero tranquilamente me podría estar viendo yo ahí surfeando allá abajo en la entrada más de la izquierda, donde tenemos ya unos colores más azules de ese mar Cantábrico, pero que en esta entrada de agua la verdad es que chapó, porque creo que esta fotografía, por lo que intuyo de la inclinación de la entrada de sol, esto son las 11 de la mañana. Es tarde, sí, sí, no es una primera hora, es con luces duras. No sé si estáis viendo mi cursor, lo desconozco, eso no sé si se está grabando, pero hay un islote aquí central, pues aquí la marea estaba bajando, bajó mucho más y llegué andando hasta pasear por detrás de ese islote. Y aquí en esta zona que estoy marcando, aquí detrás que está en sombra, pues hay alguna cuevecita y alguna cosa muy interesante, pelín arriesgado, si no tienes controladas las subidas y las bajadas de las mareas, pero el agua se llega a retirar prácticamente hasta esta línea de aquí. O sea que es un sitio que con las mareas da muchísimo, muchísimo juego. Yo lo que me llama mucho de esta fotografía son los colores turquesa y que parece que está en el Caribe y realmente lo tenemos al lado de casa, o sea, lo tenemos en la península, evidentemente, época, verano, una luz, seguramente las, ¿cómo lo diría? El plácton del mar, juntamente con el nivel de agua y toda esta vegetación, seguramente después de una época que tal vez llovió más, pues muy característico. Pero enséñame más, Xavi, va, enséñame más fotos. Más colores turquesa. Otra playa, es en la misma, es todo en la misma zona, es lo que comentábamos, de Riva de Sella, si cogemos Riva de Sella en el mapa de la península, hacia la derecha, hacia Cantabria, son estas fotografías, están hechas en un rango de unos 60-65 kilómetros, desde Riva de Sella hacia la derecha, que es en la zona en la que nos vamos a mover. Aquí hay un mirador en lo alto y se ve esta playa bastante cerrada, otra vez con esos tonos turquesa, también en un momento con el mar bastante retirado, se ven una serie de sombras en la arena que podéis ver de más seco a más húmedo, muy característico de cuando se retira la marea, y en este caso se trata de una fotografía horizontal, con sombras más alargadas, es una luz menos dura, no llegaba a ser una puesta de sol, pero es más tarde. Mira, fíjate una cosa que muchas veces en fotografía de paisaje hemos hablado siempre de madrugar, trasnochar, ya sea o para las últimas luces, sobre todo a final de primavera, verano y principios de otoño, para sobre todo esas, estoy hablando en España, concretamente, pero que te toca llegar tarde, seguramente a donde cenarás, o donde te alojarás aquella noche, bueno, que de extremos estamos hablando, pero fíjate como otra vez una fotografía bien compuesta, pero incluso a mí esta mañana cuando he visto las fotografías, se me iba la mirada, o sea, al final de todo, de esta costa de Asturias, que se ven ahí, al final, imagino que son unos islotes, y es como es la composición, ¿no? Entras a la playa principal, buscas el momento, que yo creo que esta imagen, con Pleamar, no quedaría tan bonita, es importante esa playa, y bueno, también esa entrada de luz, ¿no?, que dibuja la silueta de las montañas que darían a nuestra izquierda, ¿no? Pero va, enséñame más fotos, Xavi, que tengo ganas de irme a Asturias contigo el 25 de abril. Aquí la cosa ya se empieza a poner interesante, aquí estamos en una zona de acantilados, es una zona muy característica de esa zona de Asturias, de esa región, tiene un nombre específico que me reservo, para no daros tantas pistas, pero aquí sí que vemos muchísimas capas ya en profundidad de montañas, montañas, colinas, etc., que muchos acaban siendo acantilados que caen al mar, y en primer plano tenemos una parte de ese acantilado en forma de circo, en forma de U, y en segundo plano, digamos que tenemos el acantilado de frente, con unas cuevas erosionadas por el mar, con una silueta pequeñita, pequeñita, arriba del todo, jugando con la línea del horizonte, buscado, evidentemente, en cuanto a la posición de disparo, para que resalte esa silueta contra el cielo. Es una zona muy bonita, muy escarpada, es una zona muy sencilla de llegar, como comentamos en el otro capítulo de Feroe, en este caso, de donde puedes aparcar aproximadamente aquí, habrá 10, 15, 20 minutos andando en el que te pararás a hacer fotos, es muy planito, se puede hacer perfectamente bien, y te encuentras estas recompensas que de verdad quitan el habla, a pesar de que yo esperaba tener un mar potente, con olas subiendo, remontando aquí, no hubo esa suerte, pues jugamos otro tipo de fotografía. A mí me gusta, a ver, así lo hemos descrito, primavera, costa de Asturias, puede ser que nos encontremos, o como estamos viendo en esta foto, un mar en calma, o podemos encontrar un mar bravo, ¿no? Esperamos, al menos para mí, lo que me gustaría dentro de esa ilusión es... Déjame adivinar, déjame adivinar. Ya sabes que me va la marcha. Y cuando has dicho, en estas fotografías, cuando comentabas al fondo, a la izquierda, y con tonos más cálidos, las montañas, yo ya me he puesto en plan de qué fotografías voy a hacer cuando vayamos ahí, ¿no? Incluso ya estaba pensando cómo podría retocar estas fotografías en pospo, o un par de filtros que me estoy planteando y llevarme a este viaje, cómo lo podría compensar, ¿no? Para luego en pospo no tenerlo que retocar tanto. Pero sí, quiero ir ahí. Quedan poco menos de 15 días. Y quiero, quiero, quiero ir. Y quiero también un más bravo. Enséñame otra foto, va. Venga, que se nos pasa el tiempo. Esta me ha robado el corazón. Esto es muy curioso. Hay una foto que no has metido en... porque tampoco lo podía saber, porque es lo que me pasó a mí. Lo que estamos viendo aquí es unas ramas. Unas ramas descolgadas de unos árboles. Me atrevería a decir que son raíces de algunos árboles. Y lo que tenemos en primer plano, siguiendo un poquito la regla de composición de los tercios, en el tercio inferior derecho, tenemos un halcón peregrino. No sé decir si es macho o hembra. O sea, ahí ya no... Mi conocimiento no llega tanto. Yo hice una foto ahí con un 15 milímetros, con un ultraangular, porque el acantilado es precioso. Y no me fijé, porque sabéis que soy más de paisaje que de fauna, ¿no? Pero no me fijé. Entonces seguimos dando una vuelta por la misma zona y al cabo de 15 minutos o así, aparecieron dos chicos hermanos y una pareja. Por ahí andando iban con prismáticos. Y entonces ahí algo me dijo, acércate, acércate y averigua. Entonces me acerqué, saludé, muy amables todos, y me dijeron que estaban echándoles una mano a la pareja, los dos hermanos, con un tema de búsqueda de haber rapaces. Entonces yo no me atreví a decir nada y me dijeron, lo has visto ahí en lo alto. Y no sé si te has quedado congelado. ¿Te has quedado congelado? Sí, 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 ha habido... Lo has dejado ahí, una intriga. Lo estabas narrando. Pareja. Les estaban ayudando a no sé qué. Les estaban ayudando a encontrar a ver rapaces en costa. ¿Vale? Entonces yo no dije nada y me dijeron, pero no lo has visto ahí en lo alto. Y digo, pues no. Y entonces me dijeron, mira ahí, fíjate ahí en esas ramas. Y digo, ¡ah! Ahí va. Entonces cambié el objetivo, puse el tele largo y le hice un par de retratos al halcón peregrino. Lo mejor de todo, que cuando yo había hecho la primera foto con el 15 milímetros, hacía como 15 o 20 minutos, el halcón peregrino ya estaba ahí. Porque hice un zoom muy bestia y ya estaba. O sea, me estaba vigilando y yo no supe verlo. O sea, el camuflaje. Aquí está resaltado con el tele, pero está muy camuflado. Como curiosidad, un halcón peregrino es un ave. Creo que es el ave más rápida del mundo. Ahora me estoy tirando a la piscina. Caza en vuelo. Y caza en vuelo a una velocidad punta de 390 kilómetros por hora. O sea, que es una barbaridad de animal. Y es precioso. Y sencillamente, cuando lo vi, dije que no se mueva porque se va a llevar un retratazo. Y aquí está. Y aquí lo tenemos. Siempre, aunque vayamos a hacer paisaje, siempre nos encanta estar en contacto con la naturaleza. Y esto forma parte indispensable de esa naturaleza que nos gusta. Y pues eso. Aquí lo tenéis. Pues la verdad es que cuando he visto esta fotografía, he descartado la otra. Creo que sé cuál es. La vamos a dejar ahí en el limbo para que la disfrutemos. Y tal vez volvamos a esta playa, a ese acantilado. Y algo que recomiendo siempre, que no siempre podemos estar al 100% atentos, pero bueno, fijarse un poquito en el ambiente y buscar pequeños detalles como los que podemos conseguir con un tele. Va. Una fotografía más. Curioso. Muy curioso. Lo que estáis viendo en batalla. Fotografía vertical. Parece en unas cuevas, pero con una calle, una carretera, pues es tal cual. Es un paso transitado. Se puede transitar en coche. De hecho se transita. Y es el acceso a un pueblo. Es el único acceso a un pueblo. Y es una cueva que se llama la Ocuebona que está plagada de estalactitas. Vale. Cuando yo he visto esta fotografía, Xavi había preparado una selección aproximadamente de 30 fotografías y digo, bueno, esto en el capítulo no podemos trabajar. No nos cabe. Porque digo, tenemos que ir a foto por minuto, nos saltamos la presentación, la despedí absolutamente todo. Cuando he visto esta fotografía, claro, evidentemente es una fotografía vertical, hay una iluminación que supongo que es... Artificial. Artificial, exacto. He entendido que esto era asfalto porque en fotografías que había adjuntado Xavi habían estado jugando, supongo que con light painting, con técnicas de light painting juntamente con Monse. Y bueno, habían hecho cosas bastante chulas que, bueno, es lo que siempre comentamos, ¿no? a mitad, a primera hora de la mañana, pues quizás estaremos haciendo otro tipo de fotografías, pero a plena sol, pues si encuentras una cueva, evidentemente puedes jugar con técnicas de light painting o composiciones, ¿no? o detalles. Yo no sé por qué. Aquí, me permitirás, Gorka, estoy haciendo un zoom. La calidad seguramente no sea la mejor y no sé si lo vais a poder apreciar, pero aquí se ven perfectamente como cuelgan estalactitas por todos lados. y estas estalactitas ya son mucho más consistentes. Es muy curioso de ver, muy curioso. Nos echamos un rato, ¿eh? Disfrutando de la zona. Pues yo la quiero, ¿eh? Esta no la tengo. Estaba en Asturias, esta no la tengo. Me apetece. No, es que es bonito a veces cuando te comentan estas cosas, te enseñan fotografías, las consumes de forma pausada, como estamos haciendo este capítulo de hoy, pues te va creando la necesidad de decir, ostras, pues yo quiero verlo con mis propios ojos. Pues yo lo quiero disfrutar. Estamos haciendo el anti-Instagram. Oye, pues no estaría mal. Pues mira, no está mal. Venga, más. Estos son detalles de la costa. Son muy típicas estas formaciones rocosas en Asturias, en todo el Cantábrico, de hecho. La erosión, la formación de estas rocas, la erosión del aire y del agua. Y estas formaciones en Reef, aquí, muy, muy típicas. Muy, muy típicas. Yo lo único que añadiría a esta fotografía es que nos podemos pasar toda una mañana o toda una tarde, todos desde el mismo punto, sin cambiar de objetivo, y hacer tantas fotografías como imaginemos. Porque con un tele, como decíamos antes, que nos ayudó, bueno, que te ayudó en tu caso a hacer la fotografía del halcón, pero con ese mismo tele podemos ir haciendo composiciones y luego hablar de lo que ves tú, que ve otro compañero. Y esto, pues, luego cuando se va la luz, decidiremos o no decidiremos en el viaje a Asturias si hacemos fotografía nocturna, pero tú fíjate alrededor de una mesa, que es algo que no pasaremos por alto en el viaje, ¿cómo nos podemos entretener después de haber disfrutado la buena gastronomía asturiana? Ahí con el móvil mismo o desde la misma pantalla de la cámara, viendo como diferentes personas en un mismo lugar han podido sacar composiciones totalmente diferentes y dejar volar la creatividad. Más... Pasamos foto. Pasamos foto. Foto con angular, luz dura. Es una larga exposición con trípode y estos colores otra vez en... Turquesas. Turquesas. O sea, sin más. Sin nadie en la playa. Muy poca gente. Ahora con la descripción que estás haciendo tú yo veía una... un difuminado entre el agua más verde que tiene un poquito más de profundidad y la playa. Supongo que esto es de la misma espuma de las olas a baja velocidad. No sé si utilizaste algún filtro de densidad neutra. Sí, aquí sí. Aquí seguramente un 10 pasos. Un NMV. Pero la verdad es que ahora cuando me la has descrito y consumiéndola porque cuando las he visto por la mañana digo, bueno, dejo esta fotografía porque es en horizontal, al fondo, al final veo... Bueno, veo cómo sigue la costa, no sé si hay un castillo o un... un peñón, un islote, pero... la verdad es que me ha llamado la atención. Pero estás guardando la mejor foto para el final, ¿eh, Xavi? Hay dos. Creo que hay dos. Pues venga, va. No es que... Este rincón es muy conocido en Asturias. Aquí hay... aquí sí es un... como comentábamos en febrero, hay un trekking plano, prácticamente plano. media horita, 40 minutos, dependiendo del sitio donde... desde donde lo queramos atacar. Pero cuando llegas ahí... Ay, cuando llegas ahí... Y empiezas a ver posibilidades de composición con los peñones, con los huecos, con las rocas, las juntas, las separas más, te mueves más a la derecha, más a la izquierda... Y de repente empiezan a salir unos tonos no demasiado buenos que están un poco forzados en edición, pero bueno, que tienes ahí esa caída de sol y dices, bueno, algo haremos y algo haces. Pues... Pues... yo quiero ir ahí. Yo no he estado. He visto este arco de piedra en este y en la otra fotografía que todavía no nos has... ¿Qué es esta? Esta, yo. Has hecho muy bien la presentación. Fotografía vertical, larga exposición, la vemos tanto en el mar que también quedan algunos tonos turquesas y ya la luz cayendo. Esto es una salida de sol. Esto es una salida de sol. Vale. Sí. Esto es una salida de sol. Fuimos a visitar el spot el día antes y aquí me fui solo a hacer la salida de sol. Y cuando llegué y vi que había nubes, había un poco de aire, dije, bueno, creo que va a salir algo y valió la pena. Valió la pena y valió muchísimo la pena estar ahí solo durante casi toda la salida de sol y al girarme ver a una pareja que simplemente estaban allí con un mate. Supongo que eran argentinos o del continente sudamericano y tomando mate y viendo la salida de sol sin nada, sin un teléfono, sin hacer una foto, simplemente disfrutando. Yo sí estuve haciendo las fotos y salió y salió esto. Es una larga exposición, larga, aquí hay puede que un par de minutos, filtros de densidad neutra, filtros invertidos y tiempo. Fijaros un poquito como lo me llama la atención como lo describe Xavi, yo que soy aquí el prisas del tándem pero me gusta, me gusta como lo describe, me gusta cuando preparamos ubicaciones para que salga esto es fácil porque es ubicar y tener suerte que el momento que vayas a hacer la fotografía pues tengas esa ese cielo el mar evidentemente lo tienes más controlado con las mareas puede estar más picado más más agreste o menos pero fijaros la imagen que tenemos una fotografía vertical un primer plano con las rocas curtidas del mar del mar del norte del mar cantábrico el arco que me chifla y luego toda esa perspectiva de colores en el cielo la verdad es que te felicito mereció la pena salirse del hotel ese hotel que seguramente nosotros también nos alojaremos ahí en régimen de alojamiento más desayuno pediremos que nos que se nos adapten en la hora del desayuno para hacer fotografías como esta las habitaciones serán compartidas pero bueno hemos ido contando anécdotas que viviremos ¿no? ¿cuándo nos vamos a Asturias Chave? pues nos vamos ya mismo desde el día espera que lo diga bien 25 al 28 de abril y y ya está y toda la información que puedan necesitar la gente cómo vamos hasta allí que incluye tenéis toda la información en nuestras páginas web que al final la recordaremos pero no olvidemos que aparte de Asturias Chave también ¿dónde nos vamos este año? pues nos vamos vamos a pasar por Asturias nos vamos a ir al Delta del Ebro vamos a pasar por Feroe volvemos a pisar península en la Valle de Arán y nos vamos a por las auroras boreales a Islandia info de fechas toda la info que necesitéis escribidnos pedid está en las webs pero pedidnoslo o sea llamadnos si hace falta oye ¿qué pasa? quiero ir ¿cómo lo hacemos? sin ningún problema estamos aquí para dar la información tenéis todos los detalles que hemos creído oportunes que son importantes para decir voy no voy estos estos dos fotógrafos que ya llevo días escuchándolos me cuadra tengo vacaciones me puedo permitir el lujo pues mira Asturias del 25 al 28 de abril Delta del Ebro el día 15 de junio Islas Feroe del 16 al 22 de julio Valle de Aran del 18 al 20 de octubre e Islandia del 18 al 25 de noviembre toda la información en nuestra web que es la de Xavi ¿cuál es? pues la mía es xavilandscapes.com y de ahí pues lo encontraréis todo y también los links a las redes al podcast a Youtube etcétera etcétera y lo encontraréis también evidentemente en la web de Gorka que Gorka recuerdanos por favor un día más mi web es gkmph.com o ponéis Gorka Martínez Lurda en el buscador y os sale de forma rápida y tenéis fotografías el blog el canal de Youtube el podcast la newsletter que se envía los jueves a las 3 y cuarto y os animo a que os suscribáis aunque quiero anunciar hoy aquí que también hemos abierto una nueva lista de suscripción a nuestra newsletter personal de experiencias fotográficas en la naturaleza que ya hay alguna persona que se ha suscrito y al final de la página web pues encontraréis el formulario y si no nos decís oye quiero inscribirme no contamos muchas cosas simplemente hemos decidido abrir esa vía más e iremos contando cositas Xavi ponemos las copias a secar nos tomamos una cervecita antes de seguir con nuestro día vamos a ello nada más recordaros lo de siempre dejadnos comentarios porfa enviad estos estos video podcast podcast enviadselos a quien creáis que le pueda interesar dejadnos comentarios para ayudarnos a llegar a más gente y nada nosotros grabamos en breve el siguiente capítulo para que lo tengáis disponible puntualmente y no como ha pasado en estas últimas semanas sin más nos despedimos un abrazo Gorka un abrazo a todos un abrazo Xavi un abrazo a todos y no como ha pasado nos vemos y no como ha pasado